Acabro hallazgo en Tlaquepaque, un hombre fue encontrado muerto y con 12 horas de evolución cadavérica. Fue aproximadamente a las 4 de la tarde de este lunes, cuando la comisaría de Tlaquepaque recibió el reporte donde referían de una persona que yacía en un terreno pastizal. Al arribo de policías, en efecto, encontraron un hombre inconsciente de entre 25 y 30 años de edad, por lo que se solicitó el apoyo de servicios médicos. A la llegada de paramédicos, solo se confirmó que esta persona ya no contaba con signos vitales y se determinó que presentaba al menos 12 horas de evolución cadavérica. El área fue acordonada por los uniformados para dar inicio a las investigaciones. Este evento tuvo lugar en un terreno baldío ubicado en el cruce de las calles Rancho La Silla y Privada Romero, en la colonia Haciendas de Vidrio de Tlaquepaque. Lugar hasta donde también acudieron agentes de la Fiscalía Estatal para llevar a cabo las diligencias bajo mando y conducción del Ministerio Público. La comisaría de Tlaquepaque informó que el fallecido no presentaba huellas de violencia, por lo que no fue posible determinar las causas exactas de muerte hasta el momento. Tampoco hubo familiares del fallecido que acudieron al lugar, ni fue reconocido como vecino de la colonia antes mencionada. El cadáver fue trasladado hasta la morgue metropolitana, donde se le practicará la necropsia que indica la ley, para conocer su media afiliación en espera de que sea reconocido por algún familiar. Informó Quetzal Vargas.